Revive polémica por expropiación exprés de terrenos. La exalta funcionaria del gobierno Petro aseguró que se enteró que el catástrofe multipropósito se mantenía estancado. Situación preocupante para el país. La candidatura de Katherine Miranda a la presidencia de la Cámara de Representantes sigue generando polémica. Desde que se dio a conocer la noticia de que la congresista cuenta con el apoyo de parte de la bancada verde, cerca de esperanza, se ha desatado fuertes choques. En esta oportunidad, quienes entran en la polémica son la ex ministra de Agricultura Cecilia López y el representante por el Pacto Histórico David Bracero. Por una parte, la exacta funcionaria del gobierno Petro aseguró que se enteró que el catástrofe multipropósito se mantenía estancado. Situación preocupante para el país. A través de un trino aseguró que el Ejecutivo ha vuelto a hablar de las expropiaciones express de tierras que en el pasado no avanzaron gracias precisamente a la acción de Miranda. Supe que el catástrofe multipropósito no avanza. Me preocupa. A dos días de mi salida, el gobierno retomó meter expropiación express, pero Katherine Miranda tuvo la fuerza y coraje de parar, manifestó López. También aseguró que sin CMP tratarán de nuevo. El único premio que se tiene es ella en la presidencia de Cámara. Inmediatamente se conoció la respuesta del representante Racerón, quien indicó que la ex ministra volvió a caer en la mentira de una expropiación express. Ex ministra siempre le tenía un alto respeto y estima, pero caer en la mentira de una supuesta expropiación express para promover la campaña Miranda no es solo absolutamente Pax, sino también de Corozo, destacó la congresista. Además digo, si este gobierno hubiese querido expropiar ya lo hubiera hecho con los instrumentos que dispone la Constitución y la ley. Otra cosa es reducir barreras que hacen imposible la misma reforma rural integral y que, de acuerdo, usted mismo compartía. Pero esta no es la primera vez que la ex ministra de Agricultura habla sobre el tema. A principios de junio respondió a una acusación que hiciera el director de la Agencia Nacional de Tierras ANT, Gerardo Vega, contra Cáter y Miranda por no dejar pasar un artículo del Plan Nacional de Desarrollo PND, que permitía al gobierno la compra expedita de tierras. En su momento, Vega apuntó que, lo que hicieron fue embolatar el artículo, lo escondieron, y al final no llegó a la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. López le había respondido que no era cierto el comentario en el director de la ANT y destacó que dicho artículo me lo trataron de imponer en el PND. Gua, y cuando lo vi, renuncié al ministerio porque este tipo de expropiación viola el debido proceso. El presidente lo retiró para que me quedara y a cambio diseñé e incluí el artículo 61 del PND, que agiliza legalmente la compra de tierras. Agregó que, al mes me sacaron del ministerio y ni tres días después trataron de meterlo de nuevo a través de Cáter y Miranda, pero sin presentarlo oficialmente.